¿Me entiende? Porque si la policía, esta gente que nosotros preparamos durante años, que era tan necesaria en cada canal, para que usted le dé... ¿Quién va a conocer mejor a los naturales de la zona de Villa María, de San Francisco, que la gente que vive en el lugar, que sufre esa problemática? Históricamente, la lucha contra el narcotráfico en todo el mundo tiene ciertas características. Y también es común, y también en la historia de Córdoba, se sospecha mucho de que hay estructuras policiales que más que luchar contra el delito, lo administran. En el caso del narcoescándalo surge algo parecido, ¿no? Una estructura donde hay policías que parecen querer administrar el delito pensando que hay narcotraficantes buenos y otros malos. Esa historia, usted mientras investigaba casos de narcotráfico, no específicamente el del narcoescándalo, otros, ¿se encontró muchas veces con policías que trabajaban oscuramente y que estaban muy cerca de sus fuentes a la hora de luchar contra este delito? Mire, en la ley de narcotráfico, fíjese que hay una cuestión muy particular. Hay figuras previstas en la ley de narcotráfico que después las han copiado otros delitos tan graves como el secuestro extorsivo. Por ejemplo, el arrepentido, el famoso arrepentido. El famoso arrepentido que le permite, es como premiar al delator. ¿El arrepentido no es el topo que se habla mucho, que se infiltra? ¿Acá se puede infiltrar? No, no, acá sí se puede infiltrar. Tiene que ser un agente de la policía. Tiene que ser un agente, tiene que tener autorización judicial. Y es muy problemática, porque todos los medios que a lo mejor se pueden ver en otras circunstancias, nuestras leyes limitan mucho esas circunstancias. A ver, usted, a un policía que cumple una función de esa naturaleza, le tendría que cambiar mañana la identidad, darle un retiro anticipado, darle un plus. Nosotros hemos tenido trabajando gente de narcotráfico. Cuando ustedes me preguntaban, ¿qué es narcotráfico? A ver, nosotros hemos tenido policías, y yo en mi larga carrera, muchísimos policías, podría enumerarles, que han combatido, pero con toda la garra el narcotráfico. Entonces, decir que toda la dirección, 300 personas, estaban bajo sospecha, es una locura. Porque hay gente muy honorable que, digamos, ha combatido muy bien el narcotráfico en Córdoba. Y gente que, digamos, a lo mejor usted la tiene metida en un monte. A nosotros nos ha pasado tener policías o gendarmes metidos en el medio de un monte una semana esperando una avioneta y que lo sacan con suero. Esas son las condiciones en que la gente trabaja. A veces, o sea, que hay una gran vocación. Porque, digamos, a esa policía, fíjese que en la policía de la provincia no se le pagaba un plus. Y usted necesita ese hombre especializado, que ya conoce la voz en las intervenciones telefónicas, que usted no puede ir sustituyendo uno por otro. ¿Me entiende? Porque esa es la persona que está familiarizada. El narcotráfico se maneja de esa manera. No vamos a encontrar al dueño de toda la cosa, le vamos a poder filmar, sacarle una foto. No. Ahora, son medios que para las leyes argentinas todavía no estamos preparados. Pero tenemos un montón de medios para investigar. Lo primero que necesitamos son recursos humanos. Nada puede reemplazar a la vocación del hombre, a la atención del policía, a la atención del policía. Nada lo puede reemplazar. Ningún elemento tecnológico, ni un infiltrado, nada. ¿De qué hace una pregunta? Sí. Porque cuando pasó lo que pasó, lo que vimos recién, el fiscal general, que no está en esto que vimos antes, la vinculó a una cuestión política, sus declaraciones, y desde ahí la descalificó sus dichos sobre lo que estaba pasando en Córdoba. Ante esa situación, usted cuando dice lo que dice y le responde de esa manera, que usted opina de esa manera por una cuestión política, ¿qué le parece? Mire, yo creo que podemos estar invitados los dos. Esto fue un seminario que no organizó la Cámara Federal, lo organizó y estaba invitada la gente, la gente de la justicia provincial tuvo un panel. El fiscal general estaba invitado. Yo creo que en lugar de debatir, es más, nosotros cuando hemos la creación del observatorio y vimos estas dificultades que podían presentarse de competencia, que él considera que son problemas mías, pero no lo son. Son problemas de competencia que uno no quiere que se produzcan, porque digamos, a ver, la justicia provincial tiene que saber que su investigación hemos tenido causas, ¿me entiende? Y ya las tenemos, donde comienza a investigarse supuestamente un kiosco, pero después se termina secuestrando 20 kilos de droga. Y bueno, a ver, continúan con esa investigación, llevan a cabo la causa, todo lo demás, y después se terminan declarando incompetentes. Un gran desgaste jurisdiccional, riesgos y todo lo demás. Esas cuestiones hemos tratado de resolver, y digamos, también el seminario era útil para eso. Yo no voy a contestar las respuestas... No se rió recién cuando le dije eso. No, porque las respuestas tienen que ser en el marco de lo que se debate, ¿me entiende? O sea, a ver, si lo que discutimos es narcotráfico, y a mí, mi opinión, es que no debió sacarse la dirección drogas peligrosa. Pasarlos por los exámenes que quieran, pero no colocar, no desaprovechar los recursos humanos que están preparados, y que eso es lo que necesitamos para salir a combatir el narcotráfico. Yo no puedo salir a combatir... Nuestros jueces federales dicen, no tenemos investigaciones. Bueno, señores, a ver, no tenían investigaciones, ¿por qué? Porque no hay fuerza. Esos reclamos nosotros los tenemos como cabeza del Poder Judicial. Entonces, desaprovechar... Yo no tengo ningún problema de debatir en el tema del narcotráfico. Ahora, si hablar del tema del narcotráfico no resulta conveniente, porque, digamos, el narcotráfico... Y es verdad, pero eso no lo digo yo, lo ve la gente, lo ve todo el mundo, el narcotráfico trae violencia, hay ajustes de cuenta, todo ese tema trae el narcotráfico. Liliana, hay una cosa que me llama la atención, en realidad la he visto mucho en la política de seguridad del gobierno de De la Sota, ¿no? Estos anuncios espectaculares que en el fondo fracasan rápidamente, a los seis meses, ocho meses, y se chocan con la realidad. Cuando uno ve esta nueva fuerza, independientemente del rol que pueda tener, ve esto de los pasamontañas, toda esta estructura que está copiada claramente de El Salvador, México, los gobiernos latinoamericanos, que también han fracasado en la lucha contra el narcotráfico, y ve esta espectacularidad como estrategia de comunicación. A la hora de analizar lo que se está haciendo y de su historia como investigadora. Los casos que se resuelven, ¿son estos casos que tienen tanta espectacularidad, o los casos en los que se tiene que trabajar de a poquito, día a día, para ir probando prueba a prueba, hasta condenar a alguien? Bueno, abandante. Yo voy a separar dos cosas, porque no quiero que, digamos, mañana mezclen esta situación con la otra. Esta policía es una policía que está destinada al narcomenudeo. Está a disposición del fiscal general, de la provincia, para los kioscos. Yo, si a ellos esto les es útil, usted me pregunta, ¿cómo hacemos las investigaciones de narcotráfico importante? En todas las fuerzas de seguridad hay fuerzas de élite que van, de alguna manera, de incógnita. De esta manera, a veces, o sea, las tiene también la policía de la provincia, en el Éter, o sea, también las tiene la policía federal, las tiene. Ahora, los investigadores, ¿tiene para que usted pueda llegar lo más cerca posible en las investigaciones, en los lugares donde realmente cómo se produce? O sea, primero que es lo más posible es que no tengan que llegar cerca para poder investigarlo. Por eso son tan útiles otros medios de prueba. Pero la verdad es que las personas tienen que pasar totalmente, tienen que ser lo más parecido a ellos. Lo más inadvertidas posible. ¿Me entiende? Entonces, tienen que ser lo más parecido. A veces los problemas que tenemos es que tenemos autos, trabajamos con, no le quiero dar más, un auto de muy poca monta, y realmente los narcotraficantes andan... No le da para narcotraficante a los autos que usted tiene. Esa es la situación. ¿Qué autos tienen los narcotraficantes? Y se especializan a veces en 4x4. ¿Es el auto que más tiene las 4x4? Entonces, pero me entiende, la verdad es que tenemos que, y si usted me dice, nuestra labor como jueces, tenemos que comprometernos con esta situación, no podemos mirar para otro lado. No podemos decir nosotros, nuestra función... No, nosotros somos cabeza del Padre Judicial y necesitamos que nuestro juez, que haya investigaciones importantes en la Justicia Federal. Porque ese es nuestro compromiso. Ahora, ¿cuáles son los medios que necesitan? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en la Provincia de Córdoba? ¿La Policía de la Provincia de Córdoba? Y hoy, a la Policía de la Provincia de Córdoba le está prohibido realizar investigaciones de narcotráfico. Las investigaciones solamente pueden realizarse por la Policía Antinarcótica. Para nosotros es dificultoso utilizar la Policía Antinarcótica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. La verdad, ya nos había quedado pendiente una visita en este año, así que gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a una pausa. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa con un clip. Me parece importante leer este clip con lo siguiente. La espectacularidad a la hora de hablar del narcotráfico suele ser un común pretexto para no trabajar en torno al narcotráfico. Aquí vamos a ver algunas imágenes que son espectaculares y que tienen mucho impacto, pero para combatir esto no hace falta el espectáculo. Hace falta un trabajo serio y organizado. Ojalá que la Justicia Federal lo haga y ojalá que también en el narcomenudeo la Justicia Provincial lo haga. Nos vamos a la pausa.